¿Te acuerdas cuando pregunté por Floyd? Sí Pues en una de esas le regalé un sonajero Para su hijo Porque sigo buscando a Floyd, quiero interrogarlo Y cuando sonó Espera, espera, espera Pon un código bolo a un Phantom XL de color azul Es un camión Se tiene que encontrar... Aire tiene que encontrarlo sí o sí ¿Por qué? Porque acaban de robar un puto camión, tío O sea, ¿cómo lo pidieron un camión? Código bolo a un... ¿Qué? Phantom XL Cabina de camión Y pon, pon, entre paréntesis Cabina de camión ¿Sí? Azul Última de... Es que no hace matrícula, ¿no? Sí, última 10-20, Elysian Island, dirección norte Es que nos lo tenemos que encontrar por aquí, tío Es que no tiene... O tiene un almacén en Elysian Island Dirección... Norte Elysian Island, dirección norte, pero claro Uf, amigo... Bueno, te sigo contando... Entonces le dimos el sonajero, ¿no? Sí Pues cuando sonó el tiro... Nos acojonamos... Saqué el arma tal... Y... ¿Sabes lo que me ponen por dos? ¿Qué es? ¿Qué es? La unidad aires Sí Elysian Island Vale, pues justamente al final de aquí del muelle Mira, sigue en esta dirección Dirección a este Aquí detrás está el camión Siga recto, siga recto, unidad Siga recto, siga recto, siga recto Ahí se lo va a encontrar Es el fantomeño Sí, 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 lo tengo Sí, 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 lo tengo Se escapa el camión Vale, ehm... Iniciamos... Uy, bueno, espérate Se baja Se baja Que se... Quieto, quieto Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Tira al hacha Tira al hacha Al suelo Al suelo Al puto suelo Las manos A la espalda Vale, continúe recto Siga recto Siga recto, unidad Siga recto, siga recto Siga recto Gira a la izquierda Y al final de la calle Tira al suelo Buen trabajo, Aire. Hemos visto un aviso de robo de un camión y hemos dicho código VOLO para que lo encontráis, que era muy fácil. Bueno chicos, gracias. Vale, sí, voy a tomar yo también unos datos. Muchas gracias. Si lo precisan se pueden retirar, por aquí está todo controlado. El sujeto se ha entregado al ver que no tenía ningún tipo de Zen. De acuerdo, Aire se ha retirado de frecuencia un servicio hoy porque me caen dos años.